Hola, ¿qué tal? Soy el Chef Gorka, estamos aquí en Homero 1500, en el restaurante James & Collins y hoy nuestros amigos de Daman nos acaban de traer un gran regalo, una gran selección de tés desde el Himalaya, desde Bali, en fin, el mejor regalo para un cocinero que nos pueden entregar, ¿no? Y en este caso en el restaurante hoy hemos hecho con este calor que tenemos ya medio verano, medio primaveral, como quieras llamarlo, hemos hecho una ensaladita llamada Chonchor. Chonchor, nosotros en el norte de España, en el País Vasco, le denominamos a las pequeñas montañas de alfalfa o de paja que se hacen en los campesinos, nosotros hemos hecho aquí un poquito de salmón salteado, salmón fresco, con un poquito de guacamole, una mayonesa de chile guajillo, aromatizada, perfumada muy suavemente y el salmón lo hemos hecho a la plancha, infusionándolo un poquito con té de vainilla y ribarbo, que es una chulada para este tipo de gente que luego te viene mucho al restaurante y te dicen, oye, quiere un platito de pescado, pero que no sepa tanto a pescado, que no tenga tanta intensidad, queremos un poquito maquillarlo con este aroma terciario que nos deja un poquito de la vainilla y el ribarbo, tan fresco y tan aromático. Entonces salteamos un poquito el salmón en la sartén con aceite de oliva, un poquito de sal de grano, sal marina y lo perfumamos con un poquito de polvito de té de vainilla y ribarbo, una chulada. Lo añadimos un poquito de guacamole y vamos poniendo pequeñas capas de vegetales fritos, como pueden ser unos filamentos de puerro frito, patata paja, patata frita, unas hojitas de espinaca, que la verdad están muy ricas. Y luego, decorando un poquito el plato, hemos puesto un poquito té de bali, que es, la verdad, a mí me ha impactado este té, ese conjunto de aromas, esas sensaciones de litchi, esos pétalos de rosa, esos toques primarios de maracuyá, de piña cítrica, la verdad es que me impactó, ¿no? Y bueno, pues la idea es un poquito que a la hora de presentar solo al cliente en la ensalada ya lista, hay gente que le echa un poquito perejil, un poquito pimentón. Aquí en este caso nos hemos ayudado con el té bali, este té que repito, insisto, me ha dejado las pitutarias, vamos, en shock, ¿no? O sea, la verdad me ha dejado un aroma increíble. Entonces viene el mesero y a la hora de servirte la ensaladita, le va a echar un poquito la infusión con la que hemos hecho del salmón y ¿qué va a pasar? Que cuando esto viene a la mesa y se le presenta al cliente, te vienen todos los aromas primitivos de este té, de este té de litchi, de pétalos, de hoyejos de uva, de piña, la verdad, se me hace algo muy interesante. La verdad, os agradezco muchísimo una vez más a los tés de Amán y a vuestros amigos que la verdad nos hacéis cada día más felices en las cocinas de este corazón de polanco en James & Collins Homero 1500. Muchísimas gracias, amigos, y nada, pues a disfrutar. Delicioso.